Se juega Racing y Quilmes, fútbol pasión por Radio FMQ. Carrera que le levantó para Jota Borre que viene entrando al área. Domina Jota con la cara con Diolivera, con lo justo, con lo justo se le cruza Miguel Martínez y manda la pelota al córner. Sorprende Quilmes en el arranque, Diego Torres y el córner en el centro de dentro, Puntanini, cabezazo de Gervas y de Kerlo, cabeceo Kerlo, con el parietal izquierdo, cabeceo Paco. Desviado contra el pariente izquierdo, saque de arco de Diolivera. Arranca Diego Torres, le ganó la porfía Cáceres en cara para el área, digo que le pega al arco. ¡Oh! No pudo Jota, no pudo Garriere, le pegaba al arco Diego Torres buscando el ángulo izquierdo. No le alcanzó a Jota, no le alcanzó a Garriere, cerró con lo justo el defensor de Racing. La pelota vino para Santiago Borre de área, engancha Raimondo, levanta el centro, llega a Puntanini. Abajo del arco lo perdió Puntanini, abajo del arco lo perdió Puntanini, estaba el gol de Quilmes. Se le corrió el arco, le corrió el arco, si no tocaba ya estaba el gol. Toranzo lo encontró a Auche de taco, lo dejó para Vieres, Vieres que de primera jugó para Fernández. Fernández con ganas de pegarle, le pegó de zurdo al arco. ¡Oh! Se salva el arco de Quilmes, gané indesesforzado pero no llegaba. Pelota que viene para Auche, se va camino al gol Auche, tiró. Se salvo de milagro Quilmes, de milagro, de milagro. Esos milagros que de tanto en tanto ocurren, escapó Auche por la izquierda. Creo que la repetición de la televisión es gol. Cuando el árbitro le pone punto final a este primer tiempo a los 46 minutos, mire, no quiero ser exagerado pero los hinchas de Quilmes por primera vez en el campeonato despiden eufóricos hasta el éxasis, un primer tiempo del equipo de Quilmes. No sé cómo va a terminar el partido, pero este primer tiempo es realmente para guardarlo en el arcón de los recuerdos. Terminó el primer tiempo. Por ahora Racing y Quilmes empatan 0 a 0. Señoras, señores, arrancó el segundo tiempo, ya juegan en la cancha de Racing, Racing y Quilmes 0 a 0. Arranca Raimonda, le marcan diagonal, Garnier se la llevó, Raimonda se la jugó. Apertura para Diego Torres, Diego que levanta al centro, viene para el área, cachetea a Olivera, le cazó para Garnier que le pega al arco, tapó de Olivera, tapó de Olivera, la gol de Garnier, tapó de Olivera. Se agarra la cabeza al comentarista, no lo puede creer. Si Olivera se quedó con lo que era el gol de Quilmes. La pelota viene para Fernández, marca Garnier. Fernández le ganó por adentro, qué peligro. Fernández que levanta al centro, viene a la gol. Uy, se lo comió Auche. Yo grité gol, perdóneme. Caneo para Jota Morales, mano a mano con el último defensor, repega al arco, tapó de Olivera. Tapó de Olivera, el remate de Jota Morales. Robó la pelota, Caneo viene por la derecha, le ganó a Cajais. La tiene Caneo, la espera Jota. Pelota que viene para Jota Morales que pivotea, descargó de vuelta con Caneo. Caneo que la pone por el medio, otro cerro para el gol. Cerro Cruzado, tiró, gol. ¡Gol! 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 Quintito entró a definir como 9 a los 24 minutos del segundo tiempo. Una pelota que le robó Caneo de 8 a Cajais. Hizo la pausa Miguel Caneo. Les dije que había entrado bien en el partido. Jota Morales le hizo el trabajo. Se fuelle. Entró y salió, entró y salió. Cuando salió, pivoteó. La tocó con Caneo. Caneo le metió la asistencia para Cerro en diagonal. Y ante la chique de Olivera, cruzó el remate al otro palo. Un golazo de Quilmes, un golazo de Cerro. 24 minutos segundo tiempo. Dos mil gargantas que gritan como locos. Y otros tantos que están como locos. Gana Quilmes, 1 a 0 en la cancha de Racing. 24 minutos del segundo tiempo. La pelota que viene tomando la mitad de la cancha. Fernández, Fernández que la jugó para Caneo. Juegan la pelota por el medio para Auche. Camillo el empate, cara a cara con el arquero. Auche y el empate, Auche. ¡Gol! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! La alegría duró poquito. Lo empata Racing, Auche. Duda entre Fontanini y Gerlo. Apecicó Auche. Cambeteó el arquero Galíndez. Y convierte el gol del empate. Desahogo los hinchas de Racing. 27 minutos del segundo tiempo. Auche pone. Racing 1, Quilmes 1. Apura Fernández le cayó para Luguercio. Luguercio le pega. Luguercio se acomoda. Tocó por la derecha para Cáceres. Sale Galíndez. Galíndez en dos tiempos. Se jugó la vida el arquero de Quilmes. Primero contra Luguercio y después contra Cáceres. Grisic para Quiles. ¡Ay, lo que hiciste, Grisic! Le tiró un compromiso a Quiles. Pelota de contra para Luguercio. Cara a cara con el arquero. Le tiró. ¡Galó! ¡Y la saca Gervasio! ¡Y la sacó Gervasio! ¡Gracias, Barba! ¡Otra vez te acordaste de nosotros, Barba! ¡Gracias, Barbita, querido! ¡Cómo te amo! Era gol de Racing. Era gol de Luguercio. ¡Movió el arco! ¡Movió el arco! Sí, y Quilic no movió las neuronas. Quilic para Varela. Varela para Cerro. ¡Lleva Camilo! Segundo gol. ¡Lobrito, Lobrito, 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 Lobrito! ¡Lobrito, Lobrito! ¡Ay, no te puedo creer! ¡Mano a mano, Cerro con el arquero! ¡Se le fue besando el palo derecho! ¡Era el distórico! ¡Era el gol de la historia! ¡Se lo erró Cerro de manera increíble! Y ahora corre Jota Moreles. ¡Se la lleva Jota por la derecha! ¡Mano a mano con Abeldaño! ¡Intenta Jota! ¡Marca Abeldaño! ¡Lo manda al correr! ¡Tiro de esquina para el equipo cervecero! ¡Cerro tuvo a un paso de entrada de la historia! ¡Cerro estuvo en las compuertas de la historia! ¡Y se le fue cerquita del palo derecho! ¡48! ¡Termínelo, por favor! ¡Se termina el partido! ¡Pita y marca el árbitro! ¡Final del partido! ¡Final de un partido inolvidable! ¡De los mejores partidos que me han tocado relatar en este tiempo! ¡En mucho tiempo esta parte! ¡Han empatado Racing y Quilmes 1 a 1! ¡Mano, yo sé que a lo mejor a usted le suena a poco! ¡Pero Quilmes jugó muy bien al fútbol! ¡Ante un equipo! ¡Ante un gran equipo como Racing! ¡Tuvo para ganarlo, tuvo para perderlo! ¡Para mí el empate es justo! ¡Ahora que Quilmes jugó un partido enorme, no quepa ninguna duda! ¡Ahí está la respuesta de la gente! ¡Ahí está la verdad de Quilmes! ¡Ahí está su gente! ¡Ahí tienen que ir a saludar, muchachos! ¡Vayan a saludar ahí a los hinchas que vieron la cancha de Racing! ¡Ahí tendrían que haber ido! ¡Se va Quilmes rumbo al vestuario con la aprobación de su gente de manera notable! ¡Tras jugar, creo yo, no sé si seré exagerado, pero sin dudas para mí, el mejor partido del año de Quilmes, pero lejos por escándalo! ¡Han empatado Racing y Quilmes 1 a 1! ¡Los hinchas de Racing no tienen consuelo! ¡Racing buscaba a la Libertadores y Quilmes fue una piedra dura en el zapato! ¡Terminó el partido Racing 1, Quilmes!